¡No va a serlo! 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 Las manifestaciones llevadas a cabo el pasado lunes 26 de septiembre en el territorio nacional colombiano dejó varios vistazos de lo que posiblemente serán los próximos cuatro años de gobierno petro. Pero, ¿qué iba a entender estas marchas y qué significa que miles de personas estén en desacuerdo con el programa de gobierno entrante? Aquí te lo explicamos. A solo 52 días de iniciar Gustavo Petro como presidente, se encontró con su primera marcha. Aunque el desfile no alcanzó el nivel de protesta en la huelga nacional de Duque en 2019 y 2021, se excedió a las expectativas del mismo organizador. El arquitecto Pierre Onzaga, quien fue el organizador de la marcha, manifestó los llamados de los líderes de derecha fueron más fuertes, principalmente de los manifestantes y organizaciones católicas y cristianas. Inicialmente, los manifestantes dirigieron sus críticas contra el gobierno de Gustavo Petro, gritaron contra la reforma tributaria, el alza de los precios de la gasolina y la posibilidad de importar gas natural de Venezuela. La mayoría vestía camisas blancas y algunos tenían mensajes como Petro fuera, un eslogan repetido en una pancarta montada sobre sus cabezas. Ante la mirada de estas manifestaciones, les queda claro que el gobierno Petro no puede desconocer que las más de 10 millones de personas que no votaron por él deben ser tenidas en cuenta porque el país se debe gobernar en su totalidad y evitar la polarización que sigue afectando el territorio nacional. No puede ignorar a una derecha inconforme y las reformas que desea plantear. Si eso pasa, le espera cuatro años más de marchas de personas molestas, que no jurarán en tomarse las calles para manifestarse en su contra.